¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Soy Padre Adam Kotas, saludándolos con mi abuelita desde Polonia. Mi abuelita va a hacer unas chuletas empanizadas de puerco. Son chuletas que yo compré. Están los videos de las compras que yo hice allá en el YouTube. F.R. Adam Kotas videos para que vayan todos ustedes y pueden ver las compras. Compré yo las chuletas y mi abuelita dice que ya se siente mucho más mejor y las va a estar cocinando para que nosotros comamos las chuletas del puerco. F.R. Adam Kotas son mis sobrinos, los hijos de mi hermano van a comer las chuletas del puerco. Entonces, mi abuelita se siente de bien. Eso es muy bueno, que ellos la conozcan. Que la conozcan a mi abuelita. Miren, las va a lavar. Va a lavar las chuletas. Va a lavar las chuletas. Porque hay que lavarlas. Porque uno no sabe si te las lavaron en la tienda. Entonces, ustedes laven sus chuletas. Tenemos la estufa prendida para poder sofreír las chuletas. Pero primero mi abuelita las está lavando, las chuletas. Miren ustedes. Está quitándoles todo el agua para que no estén aguados. Les está quitando todo el agua. ¿Qué tal? ¿Están viendo todos los videos que les estoy subiendo? ¡Ah! ¿Están viendo todos mis videos? F.R. Adam Kotas videos. Hay un video de cuando agarramos el segundo perrito. Para la perrita Ubi. Le agarramos el perrito Nico. Está en el YouTube. No está en Facebook. Te estás perdiendo muchos videos míos por no estar suscrito en mi YouTube. F.R. Adam Kotas videos. Ok, aquí están las chuletas. Estas son las carnecitas, bolas de carne que hice yo. Miren, quemadas. No me quedaron muy bien, ok. ¿Vieron ustedes? ¿Vieron? ¡Comenten todos! ¿Vieron esa receta que les subí ayer cuando estaba yo haciendo las bolas de carne? Les hice mis bolas. Y todos comieron mis bolas. Mi abuelita comió mis bolas. Mis tíos comieron mis bolas. ¿Se les antoja a ustedes? ¿A quién se les antoja? Bueno, miren. Tiene mi abuelita un martillo suavizador de carne. Y está suavizando la chuleta. De un lado al otro. Sars. Y así quedan. Miren ustedes, así quedan. Ya nos está suavizando. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven ustedes? Ya se siente más mejor. Ya cuando nosotros venemos. Cuando venemos nosotros. Ya se ha empezado a sentir mejor. Mi abuelita le dijo a mi hermano que él es su mejor medicina. Porque ella nos crió cuando mi mamá se fue para Estados Unidos. Mi abuelita nos crió a nosotros acá en Polonia. Por eso ella es como nuestra mamá. Y ella agarró a mi hermano. Lo apapachó. Les tomé un video. Y lo voy a subir a YouTube. Hoy lo voy a subir a YouTube. Para que no se pierdan el video del reencuentro de mi hermano con mi abuelita. Miren, no tenía nada de fuerzas mi abuelita para cocinar. Y ahorita que esté mi hermano acá, él le dijo. Porque ella le dice, ¿qué es lo que quieres? Y él le dijo, yo quiero que me hagas las chuletas. Y mi abuelita lo está chuleando con las chuletas. A él y a sus hijos. Porque la mejor medicina es nuestra presencia. Lo más precioso que tienes tú es tu tiempo. Y eso lo debes de regalar a tus seres queridos. No a tu trabajo. La vida pronto se acaba. Mi hermano me estaba diciendo, oh, pero yo voy a ir a su funeral de la abuelita cuando se muera. Le dije, ni madres. Tú ven ahorita. Después que ya no esté, le va a valer madre. Eso que tú, si tú vienes a su funeral o no. Vean a sus seres queridos ahorita. ¿Cuántos han venido conmigo diciéndome? Su gran deseo. ¿Por qué no hay un teléfono en el cielo? ¿Cómo desearía yo? Me dijo una señora. Que estuviese un teléfono en el cielo para llamar a mi madre. Y cuando su mamá estaba viva, mi madre que la hablaba. Háblenles ahorita a sus seres queridos. Llámenles ahorita. No esperen a cuando estén muertos. Llévenles flores ahorita. Visítenlos ahorita. Miren. Ok. Mi abuelita le va a poner sal condimentada a las chuletas. Es sal condimentada. Season salt en inglés. ¿Cómo se dice eso en español? Comenten todos. No están comentando para nada. Y no están compartiendo. Llegando y compartiendo. Viendo y compartiendo todos. Comenten. ¿Cómo se dice season salt en español? Comenten todos. Comenten. Estoy viendo sus comentarios. Wow. Ariel Núñez dice. Saludos desde Nicaragua. Arriba Nicaragua. ¿De dónde se conectan? Comenten ustedes. Comenten. ¿De dónde se están conectando? ¿Quién quiere que los salude yo? Comenten todos. Comenten. Llegando y comentando. Si no están comentando es por huevonear. Dejen de ser huevones. No huevoneen. Nada de huevonear. Agárrense de los huevos porque todos los buenos días comienzan con muchos huevos. Ok. Miren. Entonces está poniendo sal condimentada y le va poner pimienta. ¿Dás pieprz? No huevonear, porque no le va poner pimienta porque tenemos niños y tiene que tener miedo. ¿Qué? No huevonear. ¿De qué? No huevonear. no queremos enseñar los huevos zurrados ya ven se los huevos mi tía me estaba preguntando cuando yo estaba haciendo los huevos en la mañana me dice y cómo haces tú para que no se te peguen los huevos y yo le dije pues me las lavo enseguida ok aquí están los huevos de mi tía estos son los huevos zurados los lavamos ok antes de venderlos tenemos que y miren ya tenemos nosotros los huevos craqueados no que más ya acá los huevos craqueados mira hay muchos comentarios negativos ustedes por cada comentario negativo yo quiero 100 comentarios positivos ok mi abuelita está traqueando los huevos mi abuelita le da miedo el teléfono yo te cojo tu teléfono cojo tu teléfono que es de alguien mire está craqueando los huevos zurrados para no tener huevos zurrados te las lavas ok lávense los huevos miren otra vez está llamando a alguien cojo tu teléfono no 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 tío 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 no no más más niños Son mis sobrinos, mis otros sobrinos. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dice mi abuelita que ella no puede sofreírlos, porque ya se le fue las fuerzas, ya no tiene fuerzas, dice. Que lo voy a tener que hacer yo, le dije, está bien, haz lo que puedas y voy a hacer lo demás, ok. Está añadiendo la sal condimentada a los huevos, batiendo los huevos. Dzień dobry. 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 De las razones por las cuales un hombre judío se puede deshacer de su mujer es porque la tiene wanga. Si la tiene wanga, el hombre se podía deshacer de la mujer. ¿Qué opinan de eso? Eso es lo que siguen hoy en día todos los nagualones. Así son. Miren, mi abuelita está primero mojando la chuleta en el huevo, primero la moja en el huevo y después en el pan molido. Es pan molido. Miren, tenemos la casa rellena de niños. En Polonia, el gobierno le paga a las mujeres para que tengan hijos. 500 złotes polacos por cada niño. Por eso todas mis primas andan embarazadas. Y si una mujer da luz a cuatro niños, ya se puede jubilar. El gobierno le da una pensión. Así tenemos que tratar a las mujeres, con dignidad y agradecidos, porque la mujer es vida. La primera palabra que yo aprendí en México era la madre. ¿Por qué? Porque para el mexicano la madre es todo. El amor de la mamá es tan bello que hasta el mismo Dios quiso probar de ese amor. No hay amor más grande que el amor de la madre. Me da mucha rabia ver cómo tratan a las mujeres. Cuánta discriminación. Y más cuando las quieren operar. ¿Por qué los hombres no se operan? ¿Por qué quieren que la mujer se opere? No son puercas para operarse. Ténganse dignidad. Es tu cuerpo. Es tu cuerpo. No dejes que un hombre te manipule para que te operes. Miren. Él se llama David. David. ¿Pues calma? Ok. Pues la abuelita está aquí haciendo. ¿Pues calma? ¿Pues calma? Miren. Está poniendo más. No puedes decir hola. Hola. ¡Helo, helo, helo! Sí. Qué dicha de tener los niños, ¿verdad? ¿Qué seríamos nosotros aquí sin ellos? Ellos son la alegría. Tienen que tener hijos. La alegría de una mujer es ser madre. Es lo más bello. Por eso nosotros como católicos en el pedestal tenemos a la Virgen María. Oh, sí. Y como la desperdician. Le dicen mona a la Virgen María. Los que se cambian de religión. Vergüenza les debería de dar. Me da rabia. Cuando a mí me dicen. ¿Y tú por qué celebras tanto a la Virgen María? Porque yo sí tengo madre. No sé tú. Andas desmadrado. Así es. La gente es así. No respetan a sus mamás. Porque no respetan a la madre de Jesús. Bueno, pues entonces vamos nosotros a... Vamos a... Vamos a sofreír las chuletas. Ok. ¿Tú te vamos a smázar? ¿Napiezo? ¿Napiezo? Ok. A ver. Vamos a poner leña. Necesito ponerle leña para poder... A ver si se me prenda ahorita. Ok. A ver si se prenda. ¿Y patel no se va? ¿Ya te vas a dar patel no se va? Poczeka, chuleta. Ok. Aquí están las chuletas. Ocupamos nosotros un sartén. Aquí creo que hay sartén. A ver, vamos a... No se parece a mí, ¿eh? Miren. Los niños. No los hagan a un lado a los niños. Siempre tenganles mucha paciencia. Tome el ejemplo de mí. Yo les tengo muchísima paciencia. No los botamos de la cocina ni nada de esto. Tienes que tener muchísima paciencia. Y para tres cosas negativas que les vas a decir, tienes que decirles nueve cosas positivas. Para una negatividad, tienes que decirles tres positivas. Si les quieres llamar atención a tus hijos, primero tienes que decirles tres cosas positivas, buenas de ellos. Y después les dices, y ahorita te quiero decir algo también. Pero por cada negatividad, tres positivas. Tome un ejemplo de eso. Ok, miren. Mi abuelita me dice, ya vas a hacer esto tú. Ok. Me dio el sartén. A ver. Vamos a ponerle aceite. Le voy a ponerle aceite. ¿Puedes meterlo? Sí. Aceite. Y que se caliente. Le dije, ya siéntate. Ya dices, me hagas tú. Le dije, yo ya voy a hacer esto. Tú ya siéntate. Ok. Qué chula, ¿verdad? Qué chula. No. Ya le dije, ya, siéntate. Ok. Dice que ya se siente débil. Pero eso es bueno, para que ella se sienta útil. Está muy cansada, pobrecita. Ya. Que descanse ella, yo los voy a sofreír yo. Ok. Sí. Se siente siente. Me subejo, femmes. A su… Pero yo… Te descanse no te lleves. No. Te coño lleves. No. No, tú, gorda, mía, gér condado. immer愛. Tocera, no te. No te lo lleves. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ahí está la sopa de mi abuelita. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos a ver las chuletas que si ya está listo el aceite. No, 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 no. No, 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 no. Ocupa calentarse el aceite. El aceite tiene que estar súper caliente para que las chuletas se sofrían. Ok. Mi abuelita, ¿qué tal? ¿Cómo la ven a ustedes? ¿Cocinó la sopa? ¿Cocinó la sopa? ¿De qué es la sopa? No sé. Es sopa de lo que había. No sé. Déjenme ver. Creo que es de todo. Tiene como zanahorias, papas. Arroz. No sé. Tiene algo. Jitomate. De lo que había. La hizo. Pero a mi hermano le gusta. ¿No? Bueno. Todavía el aceite no se quiere calentar. Ok. Él está ahí comiendo. Y la abuelita. Aquí está. Y la gente afuera. Mis primos trabajando. Miren, en el tractor. La vida del campo. Lupita Acuña dice, padre, disculpe que le pregunte, pero ¿por qué hay tanto desorden por todos lados en la casa? Porque este no es un museo, mi amor. La vida no es ordenada, mi chula. Tu familia es también desordenada. Hay mucho desorden en la vida. No tenemos nosotros un museo aquí. Esa es la familia. Y la familia trae el desorden. La familia ensucia. Y si te ensucian, tú limpia. Porque tu casa no es un museo, mi amor. Cuando tienes familia, tienes desorden. O tu familia es perfecta. Todo lo tienes en cuadritos. Cuando algo parece demasiado perfecto, a lo mejor, en el fondo, están súper infelices y mucho más desordenados que los que no aparentan. A ustedes les gustaría que yo les fingiera y que aparentamos, todo pongamos en orden. Y, uh, para que vean, ¿no? Lo limpio que lo tenemos. ¿Les gusta lo fingido? Ok, yo creo que ya. No, todavía no. ¿Y este nieve? ¿Y este nieve? No, todavía no. Miren, eso toma mucho para que se caliente. ¿Qué opinan de todo lo que yo dije? ¿Qué opinan ustedes de eso? Comenten todos, comenten. ¿Qué opinan de esa pregunta que me hizo esa señora? Que por qué nosotros acá tenemos tanta desorden. ¿Y qué opinan de mi respuesta? Lorna dice, yo estoy cocinando. ¡Qué bien! Ok, miren. Las chuletas. ¿Ya? Ya se tuvo o bien también chuleta. Y me matan ya chidas. ¿Uhm? Las chuletas. Ya coche me llevan. A mí esto te lo sabían. ¿Qué tal? Yo las estoy haciendo. se están sofriendo le voy a añadir más leña para que se cocine ok, ya se están sofriendo las chuletas y así se tienen que sofreír por un tiempo yo prefiero tener una familia desordenada pero no fingida no pretendiendo ¿cuánta gente se saca las mejores fotos y las ponen en el Facebook? y son fotos falsas ponen su vida fingida vivimos en el mundo donde les gusta todo falso nalgas falsas postizas chichis falsas todo falso el mundo es falso todos aparentan tener su vida tan ordenada y después se quitan la vida por vivir de apariencias así es si alguien te critica es porque algo de ti le pica por eso si me critican es porque algo de mí les pica así es esa es la vida real Josefina Gómez dice exactamente mi amor ¿por qué no están comentando ustedes? se han suscrito a mi YouTube donde estoy subiendo muchos videos constantemente F.R. Adam Cotas videos Lucy Sayavedra dice el orden es en el hogar Catalina González muchas gracias Marta dice padre me encanta tu personalidad y tu sinceridad exacto eso es lo que yo les quiero enseñar a ustedes tenemos que ser auténticos no vivir fingidos sin vergüenza vivan su vida sin vergüenza a calzón quitado sin calzones eso les deseo muéranse ustedes les deseo que se mueran a esta vida de falsedad para vivir en la vida auténtica real de Dios te tienes que morir a que diga la gente te pagan los biles ustedes creen que yo les mostraría todo de mi vida y que les hablaría de todo si a mí me si a mí me importara que opina la gente la gente no va a vivir mi infelicidad si yo me muero van a rezar dos padres nuestros un ave maría y ahí decir ay ay era buena persona y les vale madre lo mismo contigo ni siquiera van a venir ni siquiera van a venir a su funeral tú te tienes que importar a ti tú tienes que ser tu propio mejor amigo y no vivir de apariencias ok bueno vamos a voltearlo o no todavía les falta o este sí ok ya ¿qué tal? ¿cómo lo estoy haciendo? mi abuelita los preparó y yo los estoy cocinando a ver necesito ponerle más leña para que se me cocine bien bueno no se quiere cerrar ya no quiero que se quemen porque los otros los quemé mi abuelita supervisando y ustedes ¿qué opinan? del arte culinario mío voy a ponerle un poquito de aceite cuando estoy cocinando para los niños o para la familia cocino con más aceite porque eso no me lo voy a comer yo yo no cocino ustedes me conocen yo no cocino con tanto aceite ¿qué tal? ¿qué tal? le dije a mi abuelita vente y vea que si ya los puedo levantar ella ya no puede caminar bien pero aquí me está supervisando y los dos estamos conviviendo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? aquí está la chuleta ya hecha mi abuelita va a comer su sopa y me dice cuídalo bien dice que está muy débil le dije bueno pues traga para que tengas fuerzas le dije no tiene que tragar está muy cansada miren se cansa mucho no una ochivita no Kiki Kikinsky muchas gracias Kiki miren una gallina está cantando ¿saben por qué? porque puso huevo después de que pongan huevo cantan las gallinas ustedes pongan huevos para que canten ¿qué le gusta? dice ve y vea las chuletas ok u ya u ya casi quemado ok miren como están cantando las gallinas ahí están las ven las pueden ver bueno que tal a todos ustedes amantes del arte culinario mmm ustedes son amantes del arte culinario a todos ustedes amantes del arte culinario bienvenidos a la cocina de mi familia en Polonia comenten ustedes ya dejó de cantar la gallina las gallinas ocupan un gallo porque para que pongan buenos huevos ocupan ser pisadas las gallinas para que una gallina te ponga buen huevo tiene que ser pisada ¿sabían eso? me dice mi abuelita cuida las chuletas ya hay que ponerle ahí están las chuletas mmm ¿qué tal? comenten ustedes hay que mover esta donde hay más aceite ¿qué tal? ¿cómo la ven a mi abuelita a ustedes? comenten ¿quién está orando por ella? ¿eh? mi abuelita les manda besos a todos ustedes mándenle besos corazones y compartan todos llegando y compartiendo me dice mi abuelita vete con las chuletas ok bueno falta una más la última la última chuletota chuletota ustedes empanizan así las chuletas y aquí todo esto es para las gallinas y esta es moronga que comimos en la mañana es salchicha de la sangre del puerco esto lo pregrabé y lo voy a subir al youtube fr adam cotas videos donde hay muchos videos que estoy subiendo de aquí de mi estancia en polonia miren hay trastes porque no es lo mismo huele a trastes que a trastes huele ok ya y esto es para las gallinas para que se lo traguen las gallinas y ahí están las chuletas voila que voy a hacer yo bueno pues voy a probarle su sopa a mi abuelita ok a ver a ver como le quedó su sopa ok mi tío me está diciendo les traje agua porque tenemos un pozo tenemos un pozo acá de donde agarramos agua es agua natural ok y tomamos agua del pozo no tomamos agua de la llave sino del pozo ok déjenme probarle su sopa a mi abuelita ok mmm deliciosa su sopa mmm la están viendo mmm 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 babcia babcia chodka basia nas oglonda tak no cześć chodź tutaj powiedz jej cześć 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 mi tía Barbara de Alemania está conectada donde dice Barbara Kozłowska le dije es hija de mi abuelita para que mi abuelita la salude chodź tutaj popatrz si tu es basia tu tu basiu no ale no to tak o nie o tak o kocham cia basiu no ona nie widzi no ona nie widzi tak no mi abuelita dice mi 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 teraz mam gości no nie jestem mi hija me ve le dije si bywaj zdrowa duża buzka papa no pomaja tak papa bo na na seconda que mi tía nos estaba viendo porque mi tía ve todos los en vivo ay que rico mmm que rica su sopa de mi abuelita que rica mmm 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 ale dobra mmm que rico mmm no hay como cuando mi abuelita cocina le dije me puedes dar un poquito más de tu sopa porque yo no voy a comer esas chuletas eso engorda mi abuelita cocina muchas sopas mmm eso está delicioso solo nos falta una copita de un vino mmm sabían ustedes que los soldados no eh aquí en Polonia los reyes no dejaban que los soldados eh tomen agua porque cuando tomaban agua se empachaban mmm por eso cada soldado tenía mmm dos litros de cerveza al día mmm porque tomando la cerveza no se empachaban mmm 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 valesca bustos dice hola como estás valesca siempre te veo saludos mi amor yo sé que ella está pasando por mucho ella me mandó un mensaje privado donde me explicó que está solita ella mmm así que todos estamos orando por ti y ella me mandó un correo yo leo todos los mensajes antes de echarme mmm las chuletas no engordan el que engorda eres tú dice Norma Palomo de Mejía bueno amor pero tienes que tener cuidado con lo que tragas porque si vas a tragar hamburguesas te vas a ver como una hamburguesa dice mi abuelita ya no pongas más leña en la estufa porque se está muriendo del calor y que va a ir ahorita a ver su novela ella ve muchas novelas sí Lucy dice lo adoro un chistecito ¿de qué mi amor? mmm hay videos completos de muchos chistes en mi YouTube cuando se sientan desanimados vayan a mi YouTube por eso les digo y busquen los chistes hay unos tan buenos tan picosos sí sabían que el rey déjenme contar de eso nomás déjenme terminar esto no hay como cuando la abuelita cocina sabían que el rey casimiro que invitó a los judíos acá a Polonia él tenía su amante judía Esther lo pueden googlear y por qué quería él a la amante judía porque ella tenía su cookie lavada ¿sabían eso? porque las polacas no se lavaban el cuerpo apestaban a pescado por eso el rey casimiro agarró su amante judía porque en la biblia está escrito que la mujer por lo menos cada semana se tiene que lavar hacerse sus lavabos sí por eso les estoy diciendo no hay mujeres feas solo huevonas descuidadas que no se arreglan andan de cuachalotas chimoltrufias zarapastrosas fodongas tomen ejemplo de mi abuelita eso de estar de ser arreglada causó que todo el pueblo judío podía venir a Polonia no es ves ¿sabían eso? por eso las mujeres se tienen que lavar todo perfumarse no andar de cuachalotas una buena esposa siempre es una novia nunca se le olvida a una buena esposa que primero antes de ser esposa tiene que ser siempre una novia cuando eras novia ¿cómo andabas? ¿de guandaja? ¿andabas de guandaja? ¿andabas de guandaja? no te arreglabas ¿están entendiendo? se tienen que arreglar ustedes cuando eras novia querías tener lonjas querías ser gorda eso de adelgazar lo deberías de hacer por ti porque eso te va a levantar el ánimo y advertencia a hombres nunca le digan gorda a una mujer porque ella si puede adelgazar pero a ti tu pirín nunca te va a crecer que se te grave eso ella si puede adelgazar porque estoy harto de tantos hombres que les digan gordas a las mujeres ella si puede adelgazar pero a ti la flauta nunca te va a crecer mira mi hermano ahí que quiere papas dice que quiere papas pues que venga y que las que las cocine no me quiere aquí de esclavo le dije coma con él dice y por qué no cocinaste papas y dónde estabas tú ahorita le voy a partir la madre por qué no te las pelas tú también tiene dos manos ellos aquí me tienen como criado así es la familia me está soltando los niños ahorita no él se va no sé dónde ayer todo el día yo tenía los niños yo les doy de comer todo todo me dicen ay pero está bien no me quejo pero bueno así es la vida pero qué opinan de todo lo que yo les estoy diciendo qué opinan de eso ustedes no están comentando comenten pues comenten mi tía Bárbara está comentando ya muy bien tienen que comentar tienen que comentar tomen ejemplo de mi tía Bárbara ella está comentando tienen que estar comentando viendo y comentando viendo y compartiendo así es googleen ustedes el rey casimiro magno con Esther la mujer judía su amante y van a ahí está toda la descripción de que las mujeres por eso las judías siempre se las tenían lavadas y las polacas hediondas apestaban apestosas no puedes andar de apestosa que no te ruge que no te ruge animal muerto o que no te bufa bufa o ruge como se dice bufa o ruge ay ustedes no están comentando pasión dice usted no lee pues leo mi amor ok estoy leyendo todos los comentarios ay ustedes Octavio dice la familia es un tesoro exactamente mi amor hay muchos en el mundo que darían todo para tener lo que tú tienes y ese es el tiempo para pedir perdón a algún ser querido al que ofendiste pero ya ese ser querido está muerto ¿cuándo le vas a pedir perdón ya cuando esté muerto? Ustedes por favor no vivan de rencores no hay que vivir de rencores no hay frontera ahorita entre Alemania y Polonia ¿por qué? porque después de la segunda guerra mundial mi gran paisano el papa Juan Pablo II cuando lo eligieron jefe de los obispos polacos les escribió una carta al pueblo alemán de parte del pueblo polaco y les dijo los les pedimos perdón y los perdonamos ¿quiénes invadieron a quién? los alemanes invadieron a Polonia comenzaron la segunda guerra mundial aquí en Polonia primero de septiembre 1939 pusieron campos de concentración mataron millones de personas y el papa Juan Pablo II dice les pedimos perdón y los perdonamos porque la clave de la paz es la humildad ¿están entendiendo? la clave de la paz es la humildad solamente a través de la humildad puedes llegar a la paz familiar y el perdón pero para eso te tienes que bajar del pedestal en mi casa solo mis chicharrones truenan esa actitud por eso viven ustedes como viven como perros y gatos ocupas huevos para pedir perdón no hables de tus chicharrones más bien agárrate de los huevos y pídale perdón ah pero ella me ofendió mi hermana me ofendió bueno pero que poca madre eres tú porque eres tan poca madre de andar diciendo ella me ofendió ella me tiene que pedir perdón porque eres así no seas así de poca madre mucha madre se ocupa para decir aunque ella me ofendió yo voy a ser la que traiga la paz a mi familia ¿están entendiendo? no están comentando ustedes para nada ¿ustedes creen que nosotros acá no nos ofendemos? claro me dicen cosas muy no voy a entrar en detalles ok así es me sacan de mis juicios pero que sería yo sin ellos nada puedes tener todo el dinero del mundo puedes tener todas las cosas del mundo pero cuando no tienes una familia no tienes a Dios porque Dios es una familia Padre, Hijo y Espíritu Santo el dinero es necesario yo entiendo eso y más ahorita que estoy gastando ok es necesario el dinero no es el problema el amor al dinero es el problema ocupamos dinero para vivir yo no estoy diciendo que no no te estoy diciendo que cuitees tu trabajo que no trabajes solo que no hagas del trabajo lo más importante en la vida y del dinero también no sé si me estoy explicando no están comentando ustedes porque no están comentando comenten pues como que son temas que no les gusta mucho a ustedes yo entiendo eso que no les gusta se pelean por herencias que tu papá le heredó alguna tierra en Michoacán ni siquiera tienes papeles para ir a disfrutar de esa tierra y tanto te importa una tierra que se lleve en la tierra yo tengo que escuchar todas esas babosadas de la gente que mi mamá le dio esto a mi hermana y eso me pertenecía a mí que pocas madres son por una tierra te vas a hacer disgustado con tus seres queridos por un terreno en Michoacán que ni siquiera vas a poder ir allá porque no tienes papeles yo estoy pensando de una persona ahorita que no se habla con sus hermanos porque su papá le dio un terreno a un hermano le dije y tú tienes papeles no entonces a qué regalos te importa si ni siquiera vas a poder ir allá vives en Estados Unidos ¿qué te importa? hay ustedes y la otra cosa la causa número uno de la discordia en los matrimonios es la infidelidad que se pone en los cuernos por eso se separó mi familia y mi papá me dijo la última vez que estaba de visita conmigo hijo todo hubiese sido diferente si yo le hubiese perdonado a tu mamá que ella me puso los cuernos pero no sabía cómo para eso les voy a decir lo que le pasó a Clara Barton la fundadora de la Cruz Roja Internacional una mujer santa a ella su esposo le puso los cuernos con su mejor amiga ¡sas culebras! con su mejor amiga y después de un tiempo ella lo tomó para atrás y comenzó a asociarse de nuevo con la mejor amiga y todas las lenguas y todas las lenguas largas mitoteras chismosas pedorras del pueblo empezaron a decir ¡Clara! que no te acuerdas de lo que él te hizo o de lo que ella te hizo y Clara los miró a toda esa bola y les dijo no me acuerdo no me acuerdo de lo que él me hizo pero me acuerdo del momento en el que yo decidí a perdonarlo no me acuerdo de lo que él me hizo pero me acuerdo del momento en el que yo decidí perdonarlo el perdón es una decisión que tú tienes que decir no voy a dejar que una golfa que abrió las patas con mi viejo me arruine la vida vas a dejar que una golfa una piro te arruine el matrimonio y la familia ¡Ni madres! dele en la madre a esa golfa suelta tú acepta a tu viejo para atrás es tu esposo y lucha por él dele en la madre eso ustedes están dándole por donde quieran todas esas golfas que andan con las patas abiertas porque así son ustedes piensan que los hombres son los más sueltos que andan todo el tiempo con la verija suelta no las mujeres andan con la cola suelta más yo ya llevo 13 años de ser sacerdote ¿quiénes son las que más engañan? las mujeres no hombres obviamente porque a la mujer se le calienta la cosa más fácil que al hombre eso sí los hombres le hablan bonito ay mi amor te ves hermosa y en la casa pues ella no tiene eso porque el hombre es más frío ¿verdad? el hombre nomás llega y hay todo cuachalote fodongo se quiere meter en la cama y decirle ay volteate vieja y sas hacer 1, 2, 3 no le importa pedir direcciones solo quiere llegar al domicilio y a la mujer pues le gusta que le pidan direcciones y por eso el hombre todo fodongo todo cuachalote le huele mal la jeta le ruge le eché a la ardía y en el trabajo hay uno que se arregla que se perfuma y ahí le habla bonito y sas la mujer cae bien fácil así es oh sí oh sí oh sí me duele mucho mi corazón eso me duele mucho me duele mucho me duele mucho por eso los hombres tienen que cuidar a sus viejas porque si tú no la cuidas la va a cuidar González es aquel que se mete cuando tú sales si tú no cuidas a tu vieja la va a cuidar González y quién es González aquel que se mete cuando tú sales menso por eso muchos de ustedes dejan que y luego dejan a sus viejas en El Salvador y le voy a hacer FaceTime tú crees que ella va a estar conforme con el pepino del FaceTime no se va a buscar a un Sancho eso es la pura realidad pura realidad y no les gusta escuchar eso yo sé pero yo estoy hablando de experiencia mi mamá en Estados Unidos solita solita descuidada se le calentó se le calentó la cookie y engañó a mi papá y él no supo supo perdonarla de dónde lo engañó en su trabajo porque si tú pasas más tiempo en el trabajo que en la casa pues obvio hello conoces más al compañero del trabajo que a tu esposo así viven ustedes yo veo eso trabajan 12 14 horas llegan a la casa agarran el teléfono se meten en el baño con la Manuela y la vieja toda descuidada en el Facebook chateando con hombres porque no pasas tiempo con ella o cuántas de ustedes mensas mandan a sus esposos al norte solo se va a quedar ahí unos dos añitos para hacer dinero ¿tú crees que se va a quedar solo con Manuela? no chula se va a buscar a Claudia eso está comprobado amor de lejos es amor de pentonterejos amor a distancia cuernos en abundancia que se te grave eso cachudos cachudos y luego todo el mundo queriendo divorciarse porque alguien porque los engañaron cuando tú te casas dices en las buenas y en las malas eso quiere decir hasta la muerte te separa en las buenas y en las malas yo siempre les digo a la gente ustedes se están casando para siempre eso quiere decir que si él te engaña vas a tener que estar con él y siempre dicen ¡oh no! si él me engaña lo voto no más que una vez me dijo una vieja dice padre ese no es un asunto porque si él me engaña yo lo mato yo lo mato si él me engaña ¿ven qué bravas son? las mujeres son muy bravas la mujer nunca se olvida ¡oh no! la mujer nunca se va a olvidar de la infidelidad ¡oh no! y luego todos babosos ¡olvídate de lo que te pasó! ya te tienes que olvidar no te vas a olvidar simplemente cada vez que te llegan los pensamientos que tu viejo andaba con la verija suelta o que tu esposa abrió las patas a alguien más que andaba con la con la caliente ¿qué? reemplazcas esos pensamientos con los pensamientos que tú ya decidiste perdonarlos ¡maldito demonio que viene a destruir mi familia mi madre y ese demonio llegó con la golfa que abrió las patas a tu viejo y tú te estás dejando me duele mucho mi corazón porque yo tengo mi familia destruida ¿ustedes creen que mis papás están felices ahorita ya que tienen otros? no ¿cuánto darían ellos para que se devolvieran los tiempos? me duele mucho mi corazón que ustedes cometan esto ¿por qué son así? ¿por qué no están comentando? no veo corazones no veo nada no veo likes no veo compartiendos nada nada como que yo sé que a ustedes no les gusta porque el mundo de hoy ¿qué te dicen? ¡te engañó! búscate otro ¿tú crees que vas a encontrar algo mejor? yo me salí por un tiempo un año de la iglesia católica apostólica y romana ¿encontré algo mejor? no mucho más peor y por eso ya regresé a la iglesia católica apostólica y romana siempre pensamos que el pasto del vecino es más verde ¿no ven ustedes que los niños siempre les sabe mejor la comida en casas ajenas? ¿cómo les da hambre cuando los llevas con algún familiar o con algún amigo? ay no nomás quieren tragar y tragar y tragar siempre es así tú piensas que el marido de tu vieja es mejor digo que el marido de tu amiga es mejor no es así es el demonio el tuyo es tuyo y luego viene padre mi esposo es un monstruo entonces ¿para qué fregados te casaste con un monstruo? le dije a una no pero yo cuando me casé con él no era un monstruo entonces se hizo un monstruo a tu lado ¿qué tal? yo sé que no les gusta escuchar eso porque muchas de ustedes se creen las mejores del del cuento las buenas del cuento me duele mucho mi corazón yo tengo que escuchar de los hombres padre no yo me tuve que buscar a una porque ella no me daba o sea saben que no le daba todo el tiempo el dolor de panza el dolor de cabeza el dolor de esto el dolor del otro si te duele la cabeza tómate el hombre ocupa cariño ocupa que tú estés con él no no pueden andar así todas friolentas y tienen que dialogar siempre hablar de todo hablar de todo porque para besarse lo hacen ustedes a escondidas ah pero para desgreñarse lo hacen enfrente de sus hijos yo veo eso en mi familia no se quieren besuquear enfrente de los niños y yo digo ¿y por qué no? que vean eso ellos que vean el amor ¿por qué se desgreñan enfrente de los niños y por qué para besuquearse lo hacen a escondidas? américa dice eres un poco machista yo jamás no me conoces mi amor yo soy el mejor defensor de las mujeres si te digo la verdad te incomoda porque ahí andas tú todo el tiempo con el dolor de cabeza no comentas así babosamente no me conoces porque te quedó el saco si te queda el zapato póntelo yo necesito decir la verdad aunque les duela aunque les duela ¿qué quieren que les diga? anda de fodonga no te laves la 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 cookie no no andes teniendo relaciones con tu esposo si te duele la cabeza está bien no lo perdones no divorcialo eso es lo que quieren ¿verdad? eso es lo que les gustaría que yo dijera porque los incomodo pero la verdad pica si te está picando si te está picando es porque te está quedando algo porque te portas así con tu esposo o a lo mejor ya eres divorciada y te incomoda porque sabes que hiciste mal reconocelo no perdonar a tu esposo por su infidelidad eso de engañarse la mayoría de los matrimonios pasan por eso y por eso se van a divorciar yo estoy leyendo todos los comentarios hay algunos que me caen gordos los comentarios no ustedes obviamente liberdice es la pura verdad exacto por eso hay tantos tan incómodos ahorita porque les encantaría que yo saldría y decir ay hermanos amense todos pero cuando hablo de la realidad de la vida eso no les gusta no te gusta que te diga que te la laves y es un problemón fuerte ¿cuántas mujeres no arregladas y los hombres se buscan otras que se arreglen? ¿tú crees que a un hombre le va a gustar una lonjuda barrigona no así donde él va a tener que excavar hay buscar ¿tú crees que le va a gustar? yo le dije a mi hermano tú te tienes que bajar la panza porque cuando la panza crece el chile desaparece yo le estaba diciendo bendito sea Dios que ya tienes tres hijos porque yo no sé cómo los harías ahorita con esa barrigota no sé cómo cuando te crece la panza así es s s p m solo sirve pa' miar ya con una panzotota así es s s p m solo sirve pa' miar mi madre es que vas a poder tener algo con uno así porque cuando la panza crece el chile desaparece entre más flaco el vato más grande su aparato es la pura verdad yo sé que no les gusta escuchar eso ¿tú crees que tú con una panza siendo tan panzón por tomar tanta cerveza que a tu esposa le gusta eso? es la pura verdad todos somos seres humanos ¿por qué tantos engaños? Arcos Catalán Ross dice hello aquí está mi hermano hello hello yes ok van a caminar los perros que bien que haga ejercicio ok para que se les baje la panza así es yo no sé cuando tienen sus panzas así no sé si hasta se tienen que sentar para mear o sea porque como ahí no yo no sé como se agarran la manguera no entiendo eso no anden panzones Tirza Aguilar dice hola padre Cotas, usted tiene mucha razón la gente no le gusta que le digan la verdad exacto mi amor exacto, por eso tanto me odian todos los que me odian lo que más odian es que si ustedes compartan este video y se suscriban a mi YouTube porque les gusta la falsedad no van a escuchar de lo que yo hablo de la mayoría de los pastores o sacerdotes, porque tienen miedo yo no tengo miedo yo ya me liberé del miedo ¿cómo me liberé del miedo? después de que fui yo abusado por un sacerdote y violado y me botaron de la diócesis de Las Vegas me amenazaron se me desarrolló un desorden alimenticio pasé yo por un proceso de terapia me liberé yo del miedo de perder ya no tengo miedo de perder pierda el miedo de perder esa es mi libertad me dijo mi abuelita que antes de que fue ella violada por los policías comunistas que los vecinos la reportaron por producir vodka y antes de que fue maltratada abusada violada sintió mucho miedo pero ya durante la violación durante su abuso se le fue el miedo y desde ese día ya no siente miedo ¿qué tal? es por algo que Dios permite que nos pasen las cosas yo no sería quien soy si no fuese por esas experiencias yo antes la gente que me conoce antes del 2018 yo era muy sectario oh si defendía a todo costo la iglesia y la institución hasta que me pasó lo que me pasó entonces es por algo que Dios deja que nos pasen las cosas porque nos estamos desarrollando en esta vida esa infidelidad en tu matrimonio debería de hacer más fuerte a tu matrimonio cuántos matrimonios después de una infidelidad se han renovado después de una enfermedad te renuevas y Ulisa dice Dios Santo Padre ha pasado por cosas muy duras como todos mi amor mi vida es así de dura como la tuya tú también la tienes dura ¿no? tu vida estoy hablando de tu vida todos la tenemos dura la vida y los amo mucho a todos ustedes ¿les gusta que ando así yo? liberado la liberación eso les deseo a todos ustedes en una misa de sanación les digo yo a toda la gente ¡pongan sus manos! en la parte de su cuerpo que ocupa ser sanada y ahí veo que un viejito como de 70 años pone su mano en su partecita y la mujer le da un coscodazo y le dice ¡viejo! es misa de sanación no de resurrección es misa de sanación no de resurrección porque él ponía su mano allá ¿no? para que se le sanara de hecho mi papá vive en México en Cancún cerquita del Cancún en Playa del Carmen vive mi papá y mi madrastra Teresa arriba México y mi papá vive allá porque estaba muy mal de su próspota la próspota es un órgano que tienen los hombres ¿conocen ustedes la próspota? ¡comenten ustedes! y bueno yo le tenía que agarrar un culólogo en México porque el culólogo que tenía en Chicago no le estaba ayudando para nada por eso nos fuimos a México y encontró un culólogo muy bueno ¿así se dice? ¿culólogo? ¿o es el culista? el doctor que te revisa el rabo ¿es culólogo o culista? ¿culista o culólogo? ¡comenten ustedes! y ya está más mejor mi papá ya le han controlado su próspota y eso de tener su próspota mejor no es solamente bueno para él sino también para mi madrastra ella anda muy feliz ahorita como las gallinas desplumadas porque la próspota es algo muy importante en el hombre ¿no? con su próspota sí y ya tiene un buen un buen culólogo mi papá ¿es culólogo o culista? ¿cómo se dice? culólogo o culista ay ustedes no están comentando comenten y miren algo que le recomendó mucho a mi papá su culólogo es esto que se tome el culógeno ¿conocen el culógeno? ¿conocen ustedes el culógeno? arcos catalanros muchas gracias ¿quién es este? ¿quién es este? acá ¿quién es? ¿quién es esta chulada? comenten ustedes comenten es un tío mío que falleció apenas murió tenía 60 años fumaba re mucho fumaba mucho 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 fumaba sí fumaba mucho bueno pues que Dios los bendiga voy a ver qué está haciendo la abuelita déjenme ¿quieren ver? no está ya no está allá con la tele está viendo su novela suscríbanse a mi YouTube fr Adam Cotas videos estoy subiendo muchos videos allá constantemente de aquí de Polonia para todos ustedes besos